Bueno, teatro, ¿dónde y cuándo? Acá. ¿Acá en Casa de la Historia? Sí. ¿Cuándo sería? El domingo 16 a las 19 de 30. 19 de 30. Bueno, ¿y qué es lo que se va a presentar? Vamos a presentar una obra de teatro basada en el libro de Principito. Ajá. También dar a conocer lo que es la persona, digamos, de Santec Supervi, que es el autor. Y los escritos de él. Y luego, bueno, también el libro que muchos conocemos seguramente de Principito, el novedad de teatro, musical y algunos vídeos que mostraremos también, ¿no? Sí. ¿Cuántos artistas van a estar en escena? En escena están el Principito, el zorro, la serpiente, el aviador, que son los principales de la obra, del libro de Principito. Bien. ¿Y quién es el elenco que lo interpreta? ¿Cómo se llaman? ¿Los chicos o la gente que lo interpreta? El grupo de Teatro Estrellarte. Va a estar igual un compañimiento en el taller de francés. Ajá. Porque van a ver canciones cantadas en francés también. Ah, en vivo se va a cantar directamente. En vivo van a ver músicos en vivo, pianista o violinista. O sea, va a ser bastante completa la obra. Bastante completa la obra. Bueno, entrada libre, gratuita, con costos. Sí, la entrada es libre, pero tenemos, como lo hacemos a beneficio de Nicolás Contreras, que es un alumno del CP58 que está bajo tratamiento oncológico, hemos hecho, digamos, un bono de contribución para que la gente pueda también colaborar. Y este bono, digamos, el que adquiere el bono tendrá, digamos, la posibilidad de ingresar a un sorteo que haremos al final del evento, con algunos artículos, digamos, que tenemos a disposición, digamos, como para poder sortear. Bien. Día, hora y lugar. El día domingo 16 a las 19.30 horas en la Casa de la Historia. El Principito. El Principito, sí. El Principito, sí. Gracias.